La comida favorita de mi marido se ve así, y me queda tan sabrosa que me la pide hasta tres veces por semana. El resultado te impresionará. Para esta receta vamos a necesitar una lengua de res. Yo la pondré en una olla de presión con suficiente agua. Agregaré la necesaria hasta cubrirla y luego agregaré unos nueve dientes de ajo pelados. Aquí mismo agregaré media cebolla. Por supuesto no podría faltar agregar sal al gusto. Y luego de agregar todos los ingredientes taparé la olla de presión y colocaré la válvula asegurándola muy bien. Aquí dejaré cocer por lo menos 45 minutos o una hora. Mientras dejamos cociendo la lengua pasaré a la licuadora. Y aquí agregaré dos tomates que había dejado ya tatemados. Así como unos cuatro tomatillos. Y a mí me gusta que mis salsas queden picositas, así que le agregaré 15 chiles de árbol. Enseguida agregaré dos dientes de ajo. Y todo esto yo ya lo tenía tatemado. Así que continuaré sazonando con sal al gusto. Después verteré un chorrito de agua para comenzar a licuar. Mientras tanto, me encantaría saber desde qué ciudad ves nuestros videos para agradecerte y mandarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Ligia Herrera de Playa del Carmen. Con la salsa lista la pasaré a un recipiente grande. Y aquí le agregaré media taza de cebollita picada. Además daré un toque con media taza de cilantro fresco picado. Ahora agregaré un toque más rico con media taza de rábanos picados. Tomaré una cuchara y comenzaré a incorporar muy bien estos ingredientes. Después de un rato nuestra lengua ya quedó bien cocida. Así que con mucho cuidado la retiraré del fuego. Tomaré de nuevo la licuadora. En ella agregaré 7 tomatillos y 4 chiles serrano que había dejado ya cocidos. También agregaré un diente de ajo pelado. Y no podría faltar agregar un puñito de cilantro fresco. Por supuesto agregaré sal al gusto. Para poder comenzar a licuar agregaré un chorrito de agua. Pero ¿por qué no me ayudas calificando esta receta del 1 al 10 para saber qué tanto te ha gustado? Cuando la salsa de tomatillo quede lista la pasaré a un recipiente grande. Donde la terminaré de preparar agregando media taza de cebolla. Así como media taza de cilantro fresco picado. Y con la ayuda de una cuchara voy a incorporar muy bien las verduras a nuestra salsita verde. Por cierto si te está gustando esta receta tanto como a mí. ¿Por qué no dejas aquí abajo cuál es tu forma favorita de preparar la lengua? Luego de unos minutos nuestra lengua ya estará un poco tibia. Así que la pondré sobre una tablita para comenzar a retirarle la piel con mucho cuidado. Tomaré un cuchillo y la comenzaré a cortar. Con esta forma de preparar la lengua queda tan suave y jugosa que te encantará. Por otro lado en un recipiente agregaré una taza de maseca azul. Luego pondré media taza de maseca normal. Enseguida agregaré media taza de harina de trigo de todo uso. Y verteré agua de poco en poco mientras amaso. Cuando termine tomaré una porción de la masa y la bolearé para pasarla a una máquina para tortillas. Presionaré un poco hasta aplanar para luego pasar a una sartén que había dejado calentando. Y con nuestras tortillitas listas es hora de disfrutar de esta sabrosa lengua en taquitos. Acompañados de estas deliciosas y picositas salsas. Gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos en la siguiente receta amigos. Adiós.